Diana, televidente, 7 y 51 minutos de la mañana, efectivamente a esta hora me encuentro en la vía que conduce al occidente del departamento de Antioquia. Como ustedes pueden ver en este momento, es grande la congestión vehicular que se va haciendo, que se va acumulando en este eje vial del departamento de Antioquia. Ya son varios los kilómetros de congestión vehicular que se registran en este momento por cuenta del cierre que se registra 500 metros después de la salida del túnel a la vía occidente, afectando también la movilidad en varias veredas del corregimiento de San Sebastián de Palmitas, como lo son la Frisola y también la Volcana. De acuerdo con el concesionario de Vimar, quien es el encargado de este eje vial en el departamento de Antioquia, pues son varios metros cúbicos de tierra y de piedras los que se han desprendido en esta zona. Inmediatamente un punto de referencia, el punto de referencia 39, el estadero donde Alonso, 500 metros después de la salida del túnel y hasta ahora no se conoce en qué momento se podría dar paso a la vía. Son varios los vehículos de carga pesada y también varios viajeros y vehículos de servicio público los que en este momento se encuentran represados en esta vía hacia el occidente del departamento de Antioquia. Nosotros estaremos muy atentos en NTM Noticias Telemedellín para conocer entonces cuál es la evolución del panorama de movilidad hacia distintas subregiones del departamento y por supuesto la atención a los distintos puntos críticos por cuenta de la temporada de llovía. Es por ahora la información desde el occidente de la ciudad. Diana, continúe usted con más.